Bien, en estos momentos nuestra sesión ha comenzado a grabarse. Buenos días, muchachos. Bienvenidos a nuestra clase final de cálculo integral. Una disculpa por empezar hasta ahora porque estaba yo platicando con las autoridades, bueno, los coordinadores correspondientes y, bueno, aquí me hacen mención en que, bueno, de hecho el calendario está ya en la página de UCM, donde nosotros tenemos de pronto el día de, bueno, de la situación del portafolio, la evaluación del mismo, está destinado para el día 7 de diciembre. Entonces, aclaro, estamos hablando prácticamente del día martes, sería nuestra como la parte de la evaluación que en nuestro caso sería nuestro segundo examen, perdón, nuestro tercer examen. Y tengo como fecha límite para entregar todo el día 16. Pero, bueno, en un momento les pondré como las fechas que necesitamos considerar. Bueno, vamos a continuar con el ejercicio que dejamos pendiente en la clase anterior, que justamente era de encontrar el polinomio de Taylor. Entonces, ya habíamos tenido el desarrollo del mismo. Entonces, déjenme aquí, nada más voy a tomar una respectiva captura de lo que ya habíamos trabajado el día de ayer. Bueno, entonces déjenme colocar aquí, continuación del ejercicio de la clase anterior. Y, bueno, prácticamente habíamos llegado a esta parte. Déjenme enviarlo al fondo. Y nuestro objetivo era encontrar quién sería, en este caso, a ver, tendríamos que esta sería la función exponencial elevado a la x. Y, bueno, es claro aquí que nosotros tendríamos, vamos a suponer, sería aquí nuestro polinomio de grado 3 en x. Ok, perfecto. Bueno, tendríamos esta expresión y nuestro objetivo al inicio era ver quién sería, en este caso, calcular, déjenme ponerlo en color rojo, calcular e elevado a la menos 0.4. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, pues en lugar de colocarlo en términos de la exponencial, tendríamos nosotros que verlo con respecto al polinomio. Entonces, aclarando que, por ejemplo, e a la x, a la x, déjenme ponerlo en color naranja, e elevado, ok, déjenme ponerlo así, e elevado a la menos 0.4, era aproximadamente, tendríamos el polinomio de grado 3, y aclararlo centrado en 1, ya lo sabíamos, tendríamos que ver quién sería menos 0.0, a ver, eso no sé si sea 0.04 o 0.4, sino estoy diciendo aquí una barbaridad. Es menos 0.4, ok. 0.4, y ojo aquí nos quedaría igual, sería 1 entre la e, por, me quedaría en este caso, 1 menos, tendríamos aquí 0.4 negativo, menos 1, más me quedaría un medio de quién, tendríamos nosotros menos 0.4 menos 1 elevado al cuadrado, me quedaría después menos 1 sexto, de quién, bueno, pues me quedaría de menos 0.4 menos 1 elevado al cubo, y ya tendríamos como esa expresión. Ahora, si nosotros simplificamos, nos quedaría de la siguiente manera. Ok, ese color ya lo ocupé, voy con el color rosa, a ver, fíjense bien, déjenme desarrollar lo que está dentro de los paréntesis, y entonces, por ejemplo, aquí, signos iguales se suman y se deja el mismo signo, entonces tendríamos menos 1.4 aquí, menos 1.4, aquí tendríamos menos 1.4 también, menos 1.4, y aquí tendríamos menos 1.4. Y bueno, es claro aquí que nosotros podríamos desarrollarlo de la siguiente manera, tendríamos aquí, ok, déjenme ponerlo en otra tonalidad, sería menos por menos es más, me quedaría 1.4, sería más, y en el otro me quedaría 1.4 elevado al cuadrado, nos queda positivo, y nos quedaría 1.4 al cuadrado, sería 1.96, 1.96, y en el otro me quedaría al cubo, sabemos menos que me va a quedar negativo todavía, y tendríamos nosotros lo siguiente, sería 1.4 elevado al cubo, esto nos quedaría 2.74, 2.74. Si yo hago este conteo nos quedaría 1 sobre E, por cuánto nos quedaría, déjenme hacer toda esa operación, me quedaría 1 más 1.4, más, sería 1.96, dividido entre 2, me quedaría en este caso, algo hice mal aquí, 2.74, ok, y tendríamos aquí, menos por menos nos va a dar más, tendríamos más, me quedaría 2.74 sobre 6, ajá, y eso nos quedaría en este caso 3.83, entonces esto es prácticamente 3.83, 3.83, y dividido entre la E, que nosotros ya sabemos que va a ser 3.83 entre 2.71, ese es el valor de la E, nos quedaría en este caso 3.83 entre 2.71, esto nos quedaría 1.41, 1.41, y ojo porque si nosotros encontramos el valor exacto de E elevado a la menos 0.4, esto nos quedaría de la siguiente forma, tendríamos nosotros igual, y déjenme ponerlo en calculadora, tendríamos E elevado a la menos 0.4, y tendríamos que eso va a ser 0.67, 0.67, pero bueno, es esperarse justamente porque estamos considerando solamente un polinomio de grado 3 más no 1 de mayor grado a fin de poder aproximarlo. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a este ejercicio? ok, bueno, anótenlo por favor para que podamos continuar. ¡Gracias! 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 Gracias. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, perfecto. Bueno, vamos a continuar entonces con respecto a esta parte de las aplicaciones correspondientes a la serie de Taylor. Entonces, fíjense bien, claro, esa fue una aproximación, no es la mejor, eso es claro, pero justamente por cómo tenemos definido el orden y por consiguiendo también hacia dónde está centrado. Ok, perfecto. Voy a duplicar diapositiva y bueno, vamos a colocar aquí. Polinomio de Payloads. Ok, perfecto. Bueno, déjenme poner la instrucción. Aproxime el valor de coseno. A ver, déjenme ponerlo en términos de ecuación. Sería coseno de 25 grados. Mediante una serie de McLaurin. De orden 5. Ok. Fíjense bien. El hecho que me diga que tengo que aproximar mediante una serie de McLaurin ya me está dando el valor de manera implícita, que es justamente cuando A es igual a 0. Entonces, bueno, primero y antes que todo, vamos a considerar que, bueno, como ustedes saben, siempre, siempre nos han enseñado, desde que ingresamos a las carreras respectivas, que nuestras respectivas integrales, en conjunto con derivadas o bien otro objeto que estemos manejando, inclusive límites, los ángulos deben de estar escritos en forma de radianes. Entonces, evidentemente, aunque sea una serie de McLaurin, estamos identificando que está centrado en el 0, pero en el 0 es el 0 radianes, que coincide con 0 grados, justamente porque tienen esa magnitud que es el 0. Pero siempre hay que recordar, en todo momento, que tendremos que ver siempre los ángulos en radianes. Entonces, eso es lo primero que vamos a considerar, la transformación con respecto a radianes. Por lo tanto, fíjense bien, tendríamos que 25 grados es igual, nos quedaría fracción, bueno, sería poner 25 por, tendríamos el factor de conversión, que sería pi sobre 180. Tendríamos nosotros que simplificar esa expresión, podemos sacarle quinta parte, lo cual nos quedaría 5 entre, y sería 180 entre 5, nos quedaría 36 por el valor de pi, y esa sería su respectiva transformación. Ahora, ¿qué función vamos a considerar? Pues vamos a considerar la función f de x es igual al coseno de x. Entonces, como estamos trabajando en una serie de McLaurin, entonces el valor de a, por decirlo así, va a ser, o el valor donde está centrado nuestra respectiva serie, es justamente el valor de x igual a 0. Entonces, fíjense bien, tendríamos aquí nosotros f de 0, tendríamos aquí 0, y tendríamos el coseno de 0, que esto es igual a 1. Ahora, vamos a obtener la primera derivada. Entonces, tendríamos nosotros la derivada de orden 1, tendríamos nosotros que la derivada del coseno sería el menos el seno de x, y bueno, cuando sustituimos la primera derivada en el 0, tendríamos nosotros menos el seno de 0, y esto es igual a 0. Ahora, segunda derivada de esta función, bueno, pues tendríamos nosotros, segunda derivada, sería la derivada del seno, sería el coseno, y ahí se queda con su signo menos. Bueno, vamos ahora a obtener la segunda derivada evaluado en 0. Entonces, tendríamos menos coseno de 0, y esto es igual a menos 1, ¿vale? Ok, tercera derivada. Tendríamos nosotros que la tercera derivada, sería en este caso, la derivada del coseno, sería menos el seno, pero con el menos que ya está afuera, nos quedaría únicamente seno de x. De tal manera que la tercera derivada evaluado en 0, tendríamos nosotros seno de 0, es igual a 0. Muy bien. Derivada de orden 4, tendríamos nosotros seno, la derivada del seno sería el coseno, y bueno, aquí tendríamos nosotros que la derivada de orden 4 evaluado en 0, tendríamos nosotros, sería coseno de 0, esto es igual a 1. Derivada de orden 5, tendríamos que la derivada del coseno sería el menos seno, menos el seno de x, y bueno, su función al derivar, bueno, al evaluarse en el punto 0, tendríamos nosotros menos el seno de 0, y esto es igual a 0. Y ojo, ya tendríamos nuestros respectivos como coeficientes que devienen justamente de la serie de Maclaurin. Entonces recordemos que la serie de Maclaurin se define de la siguiente forma. Tendríamos nosotros, sería la función coseno, déjenme ponerlo en naranja, sería coseno de x, es aproximadamente, porque no es el resultado exacto, sería el polinomio de grado 5, de x, y bueno, este polinomio es igual a la serie de quién, desde k igual a 0, hasta 5, porque me está pidiendo la derivada de orden 5, ¿de quién? Sería fracción, sería f, sería de orden késimo, evaluado en 0, entre k factorial, por, sería en este caso, x elevado al késimo exponente, ¿vale? Entonces, por fa, anótenlo hasta aquí, porque tengo que hacer el desarrollo correspondiente, reitero, cualquier duda que tengan, con toda confianza, pregunten. Así, Gracias. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok. Perfecto. Entonces, bueno, déjenme duplicar diapositiva y tendríamos nosotros, les voy a quitar estos valores que no me ayudan y esto nada más los voy a compactar al resultado que nosotros teníamos. Sería 1 aquí, aquí sería 0, en el otro nos quedaría menos 1, me quedaría 0, aquí tendríamos 1 y finalmente aquí tendríamos 0. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a tratar de aproximar nuestra serie y bueno, recordemos que si la desarrollamos nos quedaría de la siguiente manera. Déjenme ponerla en otro color. Tendríamos nosotros, sería igual, sería en el primer caso, sería la función f en orden 0, evaluado en 0, sobre 0 factorial por x elevado a la 0. Bien, siguiente me quedaría en este caso más, tendríamos ahora la derivada de orden 1, sobre 1 factorial por x elevado a la 1, más tendríamos nosotros la derivada de orden 2, aquí tendríamos 2 factorial y aquí me quedaría x elevado al cuadrado. Bien, siguiente me quedaría más, muy bien, siguiente me quedaría más, tendríamos aquí la derivada de orden 3, entre 3 factorial por x elevado a la 3, y bueno, déjenme aquí, voy a colocar la continuación, tendríamos aquí nosotros más, sería fracción, sería f en orden 4, evaluado en 0, ok. Sería evaluado en 0, sobre 4 factorial por, me quedaría x elevado a la cuarta, y esto me quedaría más, me quedaría lo mismo, en orden 5, aquí me quedaría 5 y aquí x elevado a la quinta potencia. Y bueno, aquí evidentemente, pues nada más tendría yo que sustituir, por lo tanto, nos quedaría de la siguiente forma, tendríamos nosotros, aquí voy a colocarlo en otro color, ok. En verde, en verde yo creo que está bien, sería en este caso, sería fracción, me quedaría 1 sobre 0 factorial es 1, por x elevado a la 0, más me quedaría, siguiente tendríamos 0 sobre 1 factorial es 1, y aquí me queda únicamente x, más la derivada de orden 2, me quedaría aquí menos fracción, porque ahí es menos 1, entre 2 factorial, que es 2, por x elevado al cuadrado, siguiente la derivada de orden 3, me quedaría más, sería 0, entre 3 factorial, no lo voy a desarrollar porque ya sé que me va a quedar 0, x al cubo, más tendríamos en este caso, sería fracción, y nos quedaría, en este sentido, a ver, déjeme ver si en la de orden 4, sí, está bien, ok, tendríamos nosotros que el valor sería en este caso, 1 entre 4 factorial, que 4 factorial es 4 por 3, son 2 por 2, me quedaría 24, ajá, por x elevado a la cuarta potencia, y bueno, evidentemente en el último me quedaría más 0, entonces tendríamos aquí, 5 factorial, por x elevado a la quinta potencia, entonces, ojo acá, porque en este caso, ya lo podríamos desarrollar de la siguiente manera, tendríamos nosotros, sería esta expresión, x a la 0, eso me va a dar 1, o sea, todo me queda aquí 1, menos 1 medio de x elevado al cuadrado, ajá, esta parte se queda, el de 0 ya no existe, más 1 sobre 24, x elevado a la cuarta potencia, entonces, aquí, evidentemente, tendríamos nosotros este polinomio, y bueno, si nosotros queremos saber cuál es el valor, el coseno, entonces, tendría que ser evaluado, ajá, en qué punto, pues sería, en este caso, en el punto, sería 5 sobre 36 por pi, porque, ojo, tendríamos que transformar siempre todos los ángulos a forma radial, ¿sale? Entonces, aquí tendríamos que colocar 5 sobre 36 por pi, en la evaluación del respectivo polinomio, aquí me quedaría, menos 1 medio de quien, bueno, tendríamos en este caso, 5 pi sobre 36, más 1 sobre 24, por, tendríamos en este caso, esta expresión, y bueno, a ver, déjenme llevarlo hacia arriba, a fin de darme un poquito de espacio, y tendríamos nosotros, bueno, anótenlo hasta aquí, por favor, y ahorita lo vamos a desarrollar a detalle, ajá, bien, reitero, cualquier duda que tengan, con toda confianza, pregunten. Gracias. 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 Bien, voy a continuar, a reserva que alguien me comente lo contrario. Bueno, fíjense bien, y bueno, déjenme aquí poner esta parte y ya quitarla, también estas expresiones, y bueno, evidentemente, pues, tendríamos nosotros que ir calculando, y nos quedaría de la siguiente manera, por ejemplo, bueno, a ver, déjenme ponerlo aquí, y por ejemplo, tendríamos 5 sobre 36 pi elevado al cuadrado, déjenme hacerlo, sería, 5 por pi sobre 36 elevado al cuadrado, tendríamos nosotros, a ver, espera, me confundí aquí, ya, sería 0.19, 0.19, más, y aquí tendríamos elevado a la cuarta potencia, nos quedaría de la siguiente forma, 0.036, así lo vamos a dejar, entonces, en este caso, esto nos quedaría igual, nos quedaría 1, menos, déjenme poner 0.19, entre 2, tendríamos nosotros, 0.095, 0.095, más, y vamos a tener que ver, que sería 0.036, 0.036, entre 24, y esto nos quedaría, sería 1.5, por 10, elevado a la menos 3, y bueno, tendríamos nosotros que el valor aproximado, aclaro, no es el real, tendríamos el siguiente, a ver, sería esta parte, y nada más tendríamos que ver, que sucede con la cuestión de las operaciones, entonces, sería 1, menos 0.095, más 1.5, por 10, elevado a la menos 3, y esto nos quedaría, el valor de 0.9065, entonces, tendríamos aquí, aproximadamente, bueno, aquí lo podemos quitar esta parte, 0.9065, y vamos a fijarnos, quién sería, exactamente, ese valor, a ver, déjenme ponerlo de un color diferente, y vamos a colocar aquí, quién sería, el coseno de esa expresión, ya para fines prácticos, para ver cuánto es, que nos genera la aproximación, si la consideramos una buena, o una mala aproximación, y esto es igual, coseno, de 25 grados, nos quedaría 0.9063, 0.9063, noten cómo, el valor, si está muy, cercano posible, a pesar de que, es un polinomio, de grado 5, ¿sale? Bien, hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta, con respecto a este, a esta aplicación? ok, perfecto, anótenlo, para que podamos continuar, ok, 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 Gracias. Gracias. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Entonces, noten la utilidad o el poder que tiene justamente el polinomio de Taylor. Bueno, fíjense bien, vamos ahora con otro ejercicio y vamos a contextualizarlo en términos de integrales. Entonces, fíjense bien, vamos a considerar. Vamos a colocar aquí, aproxime el valor de la siguiente integral. Mediante un polinomio de McLaurin. Ok, fíjense bien. ¿Cuál sería nuestra integral? Bueno, nosotros sabemos que no todas las integrales, a pesar de que vimos tantos métodos como fracciones parciales, sustitución trigonométrica por partes, el cambio de variable acelerado, no siempre fue posible, bueno, no siempre es posible resolver todas las integrales. Inclusive yo les decía, algunas las tienen que aproximar. Bueno, vamos a ver un ejemplo, pero de lo más elemental para aproximar, pero aclaro, hay métodos mucho más sofisticados. Entonces, ojo acá, tendríamos la integral de quién? Bien, tendríamos en este caso la integral desde cero hasta uno de quién? De seno de x elevado al cuadrado diferencial de x. Un polinomio de McLaurin de orden 4, por ejemplo. Ok, vamos entonces a tener una serie de McLaurin de orden 4 y ya saben que lo que va centrado es justamente en 1. Ok, en cero, perdón, ahora en 1. Ok, fíjense bien, en este caso, esta función no la podemos integrar porque si bien el cuadrado estuviera aquí en seno, es decir, seno cuadrado, se utilizaría una identidad. Sin embargo, aquí tendremos x elevado al cuadrado. Entonces, no es posible porque tendríamos que recurrir a un cambio de variable, pero ni siquiera el cambio de variable nos va a ayudar. Entonces, ojo acá, vamos a tratar de aproximar primero la función seno de x al cuadrado. Por lo tanto, fíjense bien, tendríamos f de x es igual a seno de x elevado al cuadrado. Y me están pidiendo un polinomio de McLaurin de grado 4. Entonces, fíjense bien, o bien tenemos que derivar 4 veces. Como ya sabemos que va centrado en cero, entonces nos preguntamos cuánto vale el seno de 0 al cuadrado, que va a ser 0 al final, y esto nos va a quedar 0. Muy bien, vamos a derivar esta función. Recordemos que la derivada de la función seno, déjenme ponerlo así. La primera derivada tendríamos nosotros que va a ser, recuerden, acorde a la regla de la cadena, sabemos que la derivada es el coseno multiplicado por la derivada de su argumento, que en este caso sería 2x, por el coseno de x elevado al cuadrado. Pero si nosotros, por ejemplo, evaluamos esta expresión, es decir, la primera derivada la evaluamos en 0, nos quedaría 2 por 0, por el coseno de quien sería, en este caso, tendríamos de 0 elevado al cuadrado, y todo esto me va a dar 0. Entonces, la primera derivada también me dio 0 evaluado en ese punto. Vamos a obtener la segunda derivada. La segunda derivada, recordemos, que va a ser mediante la regla del producto. Recordemos, el primero es u, que es 2x, y v sería coseno de x al cuadrado. Sería el primero por la derivada del segundo, pero la derivada del segundo me va a quedar menos 2x por el seno de x elevado al cuadrado. Más, me quedaría el segundo por la derivada del primero, entonces me quedaría 2 por el coseno de x elevado al cuadrado. Ya se complicó un poquito nuestra respectiva derivada. Y esto nos quedaría igual a menos 4x elevado al cuadrado por el seno de x elevado al cuadrado, más 2 veces el coseno de x elevado al cuadrado. Y bueno, evidentemente, pues aquí tendríamos nosotros que tener que evaluar en 0. Y esto nos quedaría de la siguiente forma, sería menos 4 por, me quedaría 0 elevado al cuadrado, por el seno de 0 elevado al cuadrado, más 2 veces por el coseno de 0 elevado al cuadrado. Bueno, la primera parte sí me va a dar el valor de 0, pero en la segunda parte va a ser 2 multiplicado por 1, porque el coseno de 0 es 1 y esto me queda 2. Entonces la segunda derivada evaluada en 0 me queda 2. Ok, déjenme obtener la tercera derivada y la tercera derivada nos quedaría de la siguiente forma. Sería la tercera derivada, sería en este caso, a ver, en el caso de menos 4x al cuadrado por el seno de x al cuadrado, recordemos que va a ser el primero, que va a ser menos 4x elevado al cuadrado, por la derivada del segundo, que me quedaría 2x por el coseno de x elevado al cuadrado, más tendríamos nosotros, sería el segundo por la derivada del primero, que me quedaría menos 8x, ajá, menos 8x por el seno elevado, ahora que es seno al cuadrado, el seno de x al cuadrado, y en el otro caso nos quedaría la derivada de 2 coseno de x al cuadrado, me quedaría su derivada, va a ser, sería 2, bueno, sería más 2, por, me quedaría menos, tendríamos 2x por el seno de x elevado al cuadrado, ¿sale? Y bueno, en este sentido nos quedaría de la siguiente forma, tendríamos nosotros, menos 8x elevado al cubo, por el coseno de x elevado al cuadrado, tendríamos en el otro menos 8x por el seno de x elevado al cuadrado, y me quedaría menos 4x por el seno de x elevado al cuadrado. Ok, perfecto, entonces aquí, déjenme ponerlo, no, mejor anótenlo, y esta parte ahorita la simplifico. Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar, reitero, cualquier duda que tengan, con toda confianza pregunten. Gracias. 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 Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, perfecto Entonces aclaro A ver, déjenme aquí nada más rescatar Los respectivos coeficientes Que me quedaría aquí cero Esta parte la voy a eliminar F de 1 me quedaría igualmente cero Aquí lo tendríamos En 2 me quedaría 2 nada más En 3 es lo que me faltaría Pues elimino esto Entonces de orden 3 me quedaría en este caso Igual tendríamos nosotros Sería en este caso, a ver déjenme ponerlo como Si multiplicamos todo me quedaría Menos 8x elevado al cubo Por el coseno de x elevado al cuadrado Menos 8x por el seno de x elevado al cuadrado Más por menos me quedaría Menos 4x por el seno de x elevado al cuadrado Y esto me quedaría igual a menos 8x elevado al cubo Por el coseno de x elevado al cuadrado Menos 8x menos 4x Dado que son términos semejantes Me queda menos 12x por el seno de x elevado al cuadrado Y si sustituimos esta expresión en cero Nos quedaría La tercera derivada igualada en cero Pues todo me da cero ¿Vale? Ok, ahí está Pero Muy bien, perfecto Vamos a la derivada Ojo, acá lo voy a escribir Pero aquí lo voy a poner Y bueno, vamos ahora con respecto a la derivada de orden 4 Porque me están pidiendo el polinomio de McLaurin de orden 4 Ok, ojo acá Tendríamos nosotros lo siguiente Ok, sería en menos 8x al cubo por coseno de x al cuadrado Aplicamos la regla del producto La cual nos dice que va a ser el primero Que sería menos 8x elevado al cubo Por la derivada del segundo Que me quedaría 2x por el coseno de Perdón, la derivada del coseno es menos el seno Entonces aquí va menos Sería el seno ¿De quién? De x elevado al cuadrado Más me quedaría el segundo por la derivada del primero Entonces me quedaría menos 8 por 3 es 24x elevado al cuadrado Por el coseno de x elevado al cuadrado Bien, vamos a hacer lo mismo con el otro Y me quedaría el primero Tendríamos nosotros A ver, sería el primero Menos 12x Multiplicado por la derivada del segundo Que me quedaría 2x por el coseno de x elevado al cuadrado Y tendríamos en el otro Sería más Sería la derivada del primero por el segundo Entonces me quedaría menos 12 Entonces me quedaría menos 12 Multiplicado por la derivada del... No, sería por la misma función Sería seno de x elevado al cuadrado ¿Vale? Ok, evidentemente aquí Aunque... Dígame, dígame Le faltó la x, ¿no? En el 12 No, porque recuerde que es el primero por la derivada del segundo Ah, sí, sí, sí Y va a ser el segundo por la derivada del primero Ok, sí, correcto Muy bien Entonces aclaro Cuando lo sustituimos en 0 Es claro que me va a quedar todo 0 ¿Por qué? Porque todo tiene con x Y el seno de 0 es 0 Entonces aquí me quedaría 0 ¿Vale? Reitero Si tienen alguna duda Por favor avísenme Con toda confianza les ayuda Ok Anótenlo por favor Para que podamos continuar Gracias Bien Voy a continuar A reserva que alguien me comente lo contrario Reitero Si necesitan tiempo para anotarlo Nada más díganmelo Ok, perfecto Bueno Vamos a continuar entonces Y bueno Déjenme duplicar diapositiva Y evidentemente Bueno, nada más nos quedaríamos con esta expresión Todo nos dio 0 Wow Pero bueno Es justamente Por la parte de nuestras derivadas Entonces Ojo acá Vamos a tratar de aproximar El seno de x al cuadrado Déjenme ponerlo en otro color Sería el seno De x elevado al cuadrado Es aproximadamente Nos quedaría El polinomio de grado 5 Ajá En x Ah no El polinomio de orden 4 Sería 4 De x Esto es igual Como es un polinomio de McLauren Sería entonces La serie Desde K igual a 0 Hasta 5 Ahora que está 5 Está 4 ¿Sale? ¿De quién? Me quedaría una fracción Sería f Sería en este caso De orden En k Evaluado en 0 Porque eso es lo que me dice La serie de McLauren Sería Sobre k factorial Por x Por x elevado A la caésima potencia Y esto recordemos Nos va a quedar De la siguiente manera Sería Primero Fracción Sería f De orden 0 Evaluado en 0 Sobre 0 Factorial Por x Elevado A la 0 Potencia As tendríamos nosotros La derivada de orden 1 Evaluado en 0 1 Factorial Por x Elevado a la 1 Más Tendríamos nosotros La derivada de orden 2 Tendríamos 2 factorial Por x Por x elevado al cuadrado Más Tendríamos Déjenme ponerlo abajo Tendríamos nosotros Más Sería Más Tendríamos aquí Fracción Sería F De orden 3 En 0 Sobre 3 factorial Por x Entre 0 Por x Por x Más x Elevado a la 2 Elevado a la 2 más 1 Entre Nos quedaría 2 más 1 Esto es igual Tendríamos nosotros Tendríamos x elevado al cubo x elevado al cubo Sobre 3 Y esto es igual Nos quedaría Sería 1 A ver Sería 1 sobre 3 Y aquí sería Elevado al cubo Menos Tendríamos Sería fracción Sería 0 elevado al cubo Sobre 3 Y nos quedaría Igual Nos quedaría 1 tercio Entonces Bueno Si es igual Esta expresión Pero Déjenme aquí Concluirlo De la siguiente manera Tendríamos nosotros Que esta expresión Sería Aproximadamente 1 tercio Y déjenme denotarlo En color Naranja Entonces Hemos aproximado El encontrar El valor De una integral Que no se puede Solucionar Por los métodos Que nosotros Hemos estado Revisando ¿Vale? Dudas Ok Bien Anótenlo Por favor Bien Sonido Es Signor Los chats werden Ven Gracias. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, vamos a hacer un último ejercicio y este va a ser de pronto como último ejercicio para pasar ya a los avisos finales. Aproxime el valor de la raíz cuadrada de 3 mediante un polinomio de Taylor. El grado de 3 centrado en 1. Ok, fíjense bien. En este caso, por ejemplo, vamos a crear nuestra función y nuestra respectiva función va a ser f de x es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? Ahí está. La raíz cuadrada de x. Ok. Ok, perfecto. Entonces, como vamos a tener que centrarlo en 1, nos quedaría que f evaluado en 1. Tendríamos que hacer la raíz de 1 y esto es igual a 1. Ok, perfecto. Bien. Vamos a obtener la primera derivada. La primera derivada será entonces sería 1 entre 2 veces la raíz cuadrada de x. Claro, eso lo sabemos desde cálculo. Si no nos recordamos de esa parte, avísenme, les explico cómo sale. 1 entre 2 por la raíz de 1, esto me queda igual a 1 medio. Ok, perfecto. Vamos con la derivada de orden 2. Tendríamos nosotros, tendríamos, a ver, sería x elevado a la menos 1 medio. Entonces, sería menos 1 medio por 1 medio, me queda menos. Sería aquí 1 cuarto. Y tendríamos, sería menos 1 medio, menos 1, me quedaría menos 3 medios. Entonces, esto me quedaría como la raíz cuadrada de x elevado al cubo. Y, bueno, evidentemente, si nosotros sustituimos en este caso, tendríamos nosotros esta expresión evaluado en 0. Entonces, tendríamos aquí, ahora que en 0 en 1, me quedaría 1. Y, entonces, aquí una vez me quedaría igual, me quedaría menos 1 punto. Y, bueno, la derivada de orden 3 tendríamos nosotros, para la de orden 3, tendríamos nosotros, sería menos 3 medios por 1 cuarto, me quedaría, en este caso, a ver, sería menos 3 medios multiplicado por menos 1 cuarto, nos quedaría 3 octavos, o sea, me quedaría aquí positivo. Y tendríamos aquí 3, 8, y nos quedaría la raíz, tendríamos x elevado a la menos 3 medios, menos 2 medios, me quedaría a la menos 5 medios. Pasando al exponente, me quedaría la raíz cuadrada, va a ser 8, por la raíz cuadrada de x elevado a la quinta potencia. Y, bueno, evidentemente, si nosotros sustituimos para el valor de 1, nos quedaría, en este caso, para el valor de 1, nos quedaría esta expresión, sería 1 elevado a la quinta, y esto es igual a 3 octavos. Reitero que si tienen dudas, pueden preguntarme con toda confianza. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, perfecto. Anótenlo, por favor. Y ahorita creemos el polinomio de Taylor. Ok. Gracias. Bien, voy a continuar, ahora que alguien me comente lo contrario. Ahora, noten, por ejemplo, que aquí no valdría la serie de McLeod, salvo nada más para la primera función, bueno, la función original y evaluada en ese punto, porque en los demás se va a indeterminar. Entonces, si bien es cierto, la serie de McLeod es muy poderosa en cuanto, por ejemplo, ahora que resolvimos una integral, no, por ejemplo, aquí para raíz cuadrada de 3, entonces, sí está como, el valor es por cambio, o sea, no podemos aplicarlo. Muy bien, déjenme duplicar diapositiva y voy a borrar estos valores que ya teníamos correspondientes a la derivada. Ahora bien, tendríamos nosotros, nada más déjenme ponerla así, sería 1. En este caso nada más me quedaría 1 medio. La de 2 me quedaría menos 1 cuarto. Y la de 3 me quedaría 3 octavos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es justamente ver quién sería, en este caso, nuestro polinomio de Paylor. Entonces, ojo aquí, nos quedaría de la siguiente manera. Nuestro polinomio de grado 3, de X, nos quedaría igual. Tendríamos nosotros la serie desde K igual a 0 hasta 3, de quien nos quedaría, sería F en el orden de las derivadas de grado Kécimo, evaluado en A, pero A vale 1, entre K factorial, por, me quedaría en este caso, X menos 1 elevado a la Kécima potencia. Si nosotros desarrollamos esta serie, nos va a quedar igual. Tendríamos en el primer caso, F sería en 0, de quien de 1, entre 0 factorial, por, me quedaría X elevado a la 0. Ojo, a ver, espérame, sería X menos 1 elevado a la 0. Muy bien, tendríamos después más, tendríamos, sería la función, derivada de orden 1 sobre 1 factorial, y aquí me quedaría X menos 1 elevado a la primera potencia. Y bueno, de aquí déjenme colocar, sería más, sería más, tendríamos nosotros, la derivada de orden 2, evaluado en 1 sobre 2 factorial, y aquí me quedaría X menos 1 elevado al cuadrado. Más me quedaría, déjenme aquí, voy a copiarlo, me quedaría en este caso, la derivada de orden 3, evaluado en 1 sobre 3 factorial, y aquí tendríamos X menos 1 al cubo. De tal manera que cuando sustituimos nuestros respectivos coeficientes, que son de las derivadas evaluadas en ese punto, nos quedaría de la siguiente forma. Tendríamos nosotros, sería fracción, me quedaría 1 sobre 0 factorial, que es 1, por X menos 1 elevado a la 0, que eso va a ser 1. Más tendríamos en este caso, sería 1 medio sobre 1 factorial, que sería 1, por me quedaría X menos 1. Siguiente me quedaría menos, porque el siguiente coeficiente sería 1 cuarto, entre 2 factorial, que sería 2, por me quedaría X menos 1 elevado al cuadrado. Y finalmente nos quedaría más, tendríamos nosotros 3 octavos, entre, me quedaría 3 factorial, sería 3 por 2, son 6 por 1, me queda 6. Y aquí tendríamos por X menos 1 elevado al cubo. Muy bien, perfecto. Y eso nos quedaría de la siguiente forma. Tendríamos que el polinomio de grado 3, tendríamos nosotros que sería, sería 1, más me quedaría 1 medio de X menos 1, menos me quedaría 1 octavo, ¿de quién? Sería de X menos 1 elevado al cuadrado. Y aquí me quedaría 3 octavos entre 6, me quedaría 1 dieciséisavo, ya simplificando la fracción, y esto no es lo que tenía en mente, me quedaría más. Tendríamos, a ver, sí, sería 48, ajá, sería un dieciséisavo, ¿de quién? De X menos 1 elevado al cubo, ¿sale? Ok, perfecto. Entonces, porfa, anótenlo para que pasemos ahora sí a la respectiva aproximación. Reitero, cualquier duda, con toda confianza, pregunta. Gracias. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, evidentemente, déjenme borrar todas estas ecuaciones que tenemos. Y bueno, nos quedó que la raíz de X, por decirlo así, bueno, aquí lo voy a dejar así, me quedaría la raíz cuadrada de X, sería una aproximación al polinomio de grado 3. Aquí ya lo tendríamos. Y bueno, recuerden que lo que nosotros tenemos ahora que encontrar es el valor de la raíz cuadrada de 3. Entonces, ojo aquí, nos quedaría como la raíz cuadrada de 3. O sea, esto es igual, bueno, tendríamos raíz cuadrada de 3. Es aproximadamente, tendríamos ese polinomio de grado 3, evaluado en 3. Y esto nos quedaría 1 más, me quedaría 1 medio de quién? De 3 menos 1. Menos 1 octavo de quién? Me quedaría de 3 menos 1. Elevado al cuadrado más 1 dieciséisavo de quién? Me quedaría de 3 menos 1. Elevado al cubo. Y bueno, esto nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos nosotros, ok, ok, 3 menos 1 nos quedaría 2 aquí. Aquí nos quedaría 3 menos 1 de igual manera nos queda 2. Y tendríamos nosotros, en este caso, 3 menos 1 nos queda 2. De tal manera que esto me va a quedar igual a 1 más, me quedaría 1 menos 1 octavo por, me quedaría 2 al cuadrado, me quedaría 4. y aquí me quedaría más 1 dieciséisavo de quién? Me quedaría de 2 al cubo, me quedaría 8. De tal manera que esto nos queda de la siguiente manera. Tendríamos nosotros que este polinomio se reduce justamente a, tendríamos nosotros, sería 1 más 1, me quedaría 2, menos 4 octavos, eso es un medio. Y en el otro caso, 8 dieciséisavos, me quedaría más un medio. De tal manera que esto se anula y nada más me queda 2. Entonces, una aproximación, si lo queremos ver desde esa perspectiva, una aproximación a raíz de 3 es mediante el valor de 2. Ahí, así me lo está indicando el respectivo polinomio. No obstante, sabemos nosotros que la raíz cuadrada de 3, ¿cuánto debe de ser? Bueno, pues déjenme ponerlo en otro color. Y la raíz cuadrada de 3 nos queda igual, sería raíz de 3, tendríamos nosotros 1.73. Por eso es que el polinomio de Taylor lo redondea, porque no tomamos, por ejemplo, el polinomio de un grado mayor, pero aún así, el error de 1.73 menos 2, el error es de 0.26. Se puede aceptar. Evidentemente, eso de aceptar o no aceptar va a depender mucho del contexto de nuestro problema o inclusive a lo que van a ver en análisis numérico llamado cota de error para el polinomio de Taylor. Es decir, ¿qué tanto podemos aceptar esa aproximación? Es nada más lo único que nosotros tendríamos. ¿Vale? No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. ¿No? Ok, perfecto. Déjenme darles los avisos finales. Vamos a pasar a esa parte. Déjenme tantito, déjenme aquí, voy a... Ok. Bueno, anoten esa parte y ahorita continuamos. ¡Gracias! Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente de lo contrario. Bueno, a ver. Fíjense bien. Instrucciones finales. Ok. Ok. A ver. Déjenme que lo había copiado del otro grupo. A ver, espérenme. Si no, lo voy a copiar como tal la parte de la diapositiva. Bueno. fíjense bien. Aclaro, eso es para ya ser como muy explícito sobre qué es lo que vamos a ver. Bueno, fíjense bien, muchachos. En este caso, por ejemplo, el último examen semanal se entrega hasta el día, hasta el día miércoles 8 de diciembre a terminar el día. El último examen semanal contiene situaciones del polinomio de Taylor en conjunto con la serie de potencias. Únicamente serán tres ejercicios. Bien, el 8 de diciembre es la fecha límite para entregar exámenes semanales a destiempo. Es decir, que si no, o sea, es para ponerse al corriente con todo. Nuestra certificación oficialmente tiene que ser el 7 de diciembre, pero no se preocupen porque tengo yo para entregar calificaciones el día 16 de diciembre. Pero aquí sí quiero hacer un pero. ¿Por qué? Bueno, aquí número 3, el tercer examen parcial será proyecto más examen que va a ser en Forms, habilitado desde el día lunes 6 de diciembre a las 10 de la mañana y cierra el día miércoles a las 10 de la mañana. Tienen dos días para hacer ese examen en Forms. Si después del miércoles a las 10 no o lo entregan a destiempo, ya no se los voy a recibir. Y bueno, en el número 4, las recuperaciones de los parciales que se asume que nada más es el 1 y el 2 serán ya sea el jueves 9, el viernes 10 y el lunes 13 sería la última fecha. Aclaro, aquí lo pongo en el horario de clase a reserva. Es decir, ¿a qué me refiero con eso? A reserva de que alguien me comente, no es que yo no puedo el jueves, pero sí puedo el viernes. ¿Sí me explico? Muy importante mencionar porque también esta parte de reserva es muy variado porque, fíjense bien, sí quiero comentarles que deben de avisarme, mandarme un correo si van a hacer alguna recuperación. Si no van a hacer ninguna recuperación, por favor, avísenme que están en la certificación para que yo pueda pasar la lista bien, o sea, yo la tenga al día. Eso sería lo único que yo les pediría porque si no, imagínense, si alguien no lo consideró de calificación y sí metió la certificación, entonces, pues sí, ahí habría como cierto problema. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí con respecto a las instrucciones? Yo, profesor. Dígame, Iván. Ahí tengo una duda de qué es eso del examen Forms. Ah, es un formulario que yo les voy a habilitar, les voy a mandar el enlace en un apartado de Classroom, tú entras a ese enlace y contestas esa parte complementaria del examen. Pero así desde la coma de tu hogar a la hora que tú quieras, no te preocupes. Ok, gracias, profesor. De nada. Ok, ¿alguien más? También del mismo punto que mencionó mi compañero, lo de el proyecto. ¿Ese cómo va a ser? ¿Vamos a juntarlo o vamos a hacer un video o qué sé? Ok. Ok, van a juntar únicamente las evidencias que habían mostrado en la parte de los exámenes semanales. Pero sí les quiero comentar, pensemos, que si ustedes dicen es que pues no, no fue muy claro a la original mi función, bueno, me lo escriban, o sea, pongan en un documento en Word las imágenes, esa sería mi sugerencia, les pongan, aquí por ejemplo yo localicé los puntos mediante esta función en la segunda imagen, aquí ya lo estoy aproximando mediante un sólido en revolución, le puse un deslizador, etcétera. Aquí he calculado el área bajo la curva y por ejemplo otra imagen donde aquí se evidencia, por ejemplo, la parte de la longitud de arco, no es necesario hacer un video porque yo no me daría tiempo de revisarlo, solamente, y quiero ver que eso concuerde con todas las evidencias que han subido en exámenes semanales. Ok, gracias. De nada, otra cosa, si nada más me ponen las puras imágenes, eso no tendría válidas para mí porque no sé si realmente lo comprendieron o no, si me tienen que poner una explicación de qué fue lo que hicieron, los avances si bien sirvieron para decir, ah mira, si vas bien, si lo tenemos ya todo estructurado, pero recuerden, el proyecto es bien explicado, todo, todo a detalle, ¿sale? No les pido el video porque quizás algunos ya hasta cerraron la imagen, entonces sería volverlo a hacer y no es mi objetivo, sino el que ya si tenían las capturas guardadas, el ir explicando cómo es que lo hacían. Quiero una redacción lo más aceptable posible, por favor, dado que ustedes son universitarios. ¿Alguna otra pregunta más? Profesor, entonces, este, de lo del trabajo del proyecto, ¿tenemos que tomar capturas y escribir así el procedimiento de cómo lo hicimos y todo? Ajá, ahora, si tú quieres hacer un video en lo que lo estás elaborando, adelante, no tengo problema con eso. Ok, gracias, profesor. Como ustedes, acomodan, digo, preferentemente yo digo el otro para que no estén como corriendo con los tiempos. Y ojo, el lunes 13 sería la última fecha que yo podría aplicar, pero sí necesito que me digan, ok, soy tal alumno de tal grupo y voy a recuperar el primer parcial, por ejemplo, porque si yo no recibo correos, no voy a preparar en este caso los respectivos exámenes y por consiguiente no puedo asignarles una fecha. Bueno, de tal manera que el lunes 13 y a más tardar el martes 14 yo estaría dando ya la última calificación a ya aquellos que ya de por sí, aclaro, no es situación en que ustedes digan, ah, pues hasta el lunes lo hago porque quiero. No, muchachos, por favor, ayúdenme porque yo tengo que entregar calificaciones antes del 16. Entonces, el lunes es como me pongo la fecha límite por si pasa cualquier eventualidad, pero preferentemente que sea ya sea jueves o viernes para que yo tenga las calificaciones el domingo y ya ahora sí, pues nos vayamos todos a descansar. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, muchachos, pues, si no se tienen más dudas, de mi parte es todo, hasta aquí llegamos hasta el curso, espero haber cumplido sus expectativas, espero que hayan disfrutado el curso, traté de esforzarme lo más que pude, esperemos no nos haya confundido más y bueno, ya saben que el objetivo siempre es que ustedes contextualicen y lo sepan aplicar a sus respectivas carreras. Bueno, pues no me queda más que desearles lo mejor y bueno, pues a seguir estudiando a pesar de que estemos en una situación de pandemia, pues sí tenemos que ser fuertes ante la adversidad que se nos presente, ¿vale? Cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana, por ahí, este, nos estaremos viendo, esperemos el próximo semestre, si es que así lo deciden las autoridades, aún no sé, Daniel, si, si voy a estar en ecuaciones diferenciales o me van a asignar cálculo diferencial o álgebra lineal, eso va a depender de la disponibilidad que se tenga de la misma universidad y las materias que aperturen. Generalmente, las que dicen profesor por definir, por ahí probablemente puedo estar yo, porque yo no soy profesor de base que se marca en UACM, ¿vale? Pero bueno, si ahí nos vemos, pues súper chévere, seguimos aprendiendo juntos sobre la materia que nos pongan y bueno, ya saben, pues traten de llevar esto a la aplicación en la siguiente materia, estudien todos los métodos de integración, descarguense todas las, las presentaciones para que tengan ahí como la base, ahí está el canal activo, mi canal, ahí van a seguir preservándose los videos para cualquier cosa que ustedes necesiten. Cuídense mucho, me dio mucho gusto conocerlos, digo, quizás no fuimos de manera presencial, pero bueno, espero que aclaro, el objetivo es que ustedes hayan aprendido en el transcurso de este semestre. Cuídense, hasta luego. De nada. Hasta luego, profesor. Gracias, profesor, por todo. Buenito día. De nada. Hasta luego. Hasta luego, Iván, cuídense. Ah, profesor, un día, hasta el momento, ¿cómo usted nos ve? Bueno, ya mis compañeras ya no están, pero hasta el momento, ¿usted cómo ve al grupo en general? ¿Cuánto, por así decirlo, cuánto sí podríamos pasar su materia? Bueno, eso. Yo veo que serían, o sea, si hablamos en que en promedio estamos siempre en clase entre 10 a 12, quizás yo podría afirmar que 7 ya podrían acreditar sin ningún problema, 7 u 8 en ese orden. Ok, gracias, profesor. Igualmente, hasta luego.